Hola, soy Luis Herrera Romero, presidente de la Asociación Lensopraína e integrante de la 39 Promoción. Es un orgullo para mí poder desde aquí, nuestra casa, la Casa Lensopraína, enviar un gran saludo a la 49 Promoción, Promoción Boas de Plata. No cabe duda que la promoción Boas de Plata es un ejemplo para las promociones jóvenes y además es una promoción que comienza a subir también participación en la Asociación Lensopraína en su fortalecimiento y, por qué no, en su conducción futura, en el proceso de fortalecer la comunidad lensopraína a nivel nacional e internacional. A todos ustedes, hermanos de la 49 Promoción, un gran saludo y deseo de éxitos en su vida personal y profesional. ¡Alto el pensamiento!